En este episodio contamos con Zero Studios, creadores de Dark Life Excalibur, videojuego ganador del GOTY y del mejor premio de prensa en la octava edición de los premios PlayStation Talents, la edición de 2021. El videojuego trata los géneros aventura y acción, mezclando ambos con fantasía. Para hablarnos del juego, está hoy con nosotros César Montenegro, director de Zero Studios. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Estamos aquí para ver qué podemos hacer. Antes de nada, habiendo visto el tráiler en los premios y demás, me veo obligado a preguntarte de verdad, ¿este videojuego es un Souls-like o está al menos inspirado en el género de los Souls-like? Es un Souls-like porque estamos muy, muy inspirados en la saga Souls. Obviamente no queremos copiar mecánicas ni nada así de la saga Souls más inspirado en la dificultad que en otros aspectos, ¿me entiendes? Y sí, pero sí es un Souls-like porque obligatoriamente se va a parecer un poco a Dark Souls y a otros juegos del género que tiran más por esa línea. Incluso puede parecerse un poco a God of War, al dios de la guerra, que es, ¿me entiendes? Parte esencial también de lo que hemos podido hacer, que queremos lograr un gameplay que sea así de sólido, ¿me entiendes? Ojalá y logremos hacer algo parecido. Teniendo entonces en cuenta que las inspiraciones las tenéis más de estilo, vamos a tomar la saga Dark Souls, porque sí, también tenemos los Bloodborne, tenemos cosas similares, pero teniendo en cuenta la saga Dark Souls, digamos desde un Demon's Souls hasta un Dark Souls 3, ¿hacia cuál de ellos tiráis más? Tiramos más hacia el Dark Souls 3, ¿me entiendes? Es un juego más rápido, más frenético y tira así entre Bloodborne y Dark Souls, algo así más o menos, ¿me entiendes? Pero también tiene muchos aspectos de acción y aventura, ¿me entiendes? Entonces va más inspirado en esa línea así de entre acción y aventura, inspirado muy marcado en la saga Soul, ¿me entiendes? Sobre todo la dificultad, que es lo más importante. Y respecto a la trama, ¿qué nos puedes contar del juego? La trama va enfocada en una historia de lo que no se ha contado nunca de la espada Excalibur. La espada Excalibur siempre aparece y la saca la dama del lago y se la entrega a Arturo, ¿me entiendes? Entonces nosotros qué quisimos hacer, quisimos hacer todo lo que pasó antes de eso. Cómo fue que se forjó la espada, cómo fue que llegó a la dama del lago, cómo fue que nació Merlin y todos esos personajes que envuelven esa trama. Incluso otros personajes que no son conocidos, que son creados por nosotros, que son incluso los dioses y seres celestiales, ¿me entiendes? Como dioses en ese mundo de Dark Life, que comenzaron todo, ¿me entiendes? Cómo fue que empezó y por qué se forjó la espada Excalibur como tal. O sea, es un pasado muy oscuro, muy violento, de mucha sangre y de venganza, que rodea a la espada Excalibur. Y eso es lo que queremos contar, ¿me entiendes? Todo lo que pasó antes de que Arturo tocara la espada, ¿me entiendes? Y por qué Arturo tiene la espada, ¿me entiendes? Que eso nunca se explica y entonces quisimos tomar esas leyendas artúricas para darle un toque diferente y fresco a la historia de Excalibur, ¿me entiendes? Que sea totalmente diferente a lo que se ha contado como tal hasta ahora. ¿Y de dónde sale la idea de centrarse en ese ámbito, digamos, mezclando esa parte de la historia de la espada de Excalibur, la previa, como tú has comentado, con el género de los Souls? Todo fue saliendo poco a poco, ¿me entiendes? Siempre quise, siempre desde el principio, la idea fue crear un juego que estuviese a la altura de un Souls, ¿me entiendes? De un Souls-like. Y poco a poco fue saliendo la idea de crear una espada que fuera muy importante, o sea, y que es una espada más importante que Excalibur. Pero sobre todo darle esa importancia en el videojuego como tal, o sea, porque la espada puede ser, es una espada modular donde puedes cambiar todas las partes de la espada, ¿me entiendes? No queremos que el jugador coja una espada diferente cada cinco minutos y la suba y después tengas que subir a otra espada, ¿me entiendes? Vas a tener la skin desde el principio básica y vas a poder cambiar todas las piezas del arma según los jefes que vayas matando y según las piezas que vayas consiguiendo porque estén ocultas en algún lugar, porque mataste a un gran jefe y así, ¿me entiendes? Vas consiguiendo las mejores piezas de la espada. Y siempre vas a tener esa obra maestra que estás creando, que es tu propia espada y es Excalibur, ¿me entiendes? Entonces le quisimos dar ese toque especial así. ¿Y de dónde sale entonces la idea ahí de, digamos, de cambiar partes en vez de, digamos, ceñirse a esa idea habitual de tener varias armas y poder elegir? Porque entiendo claro que al tener una única arma, que es una espada, es personalizable, pero al tener una única arma, digamos, perdemos ese margen de poder elegir cómo enfrentarnos a un enemigo de una manera u otra al tener pues armas de diferentes tipos. Sí. ¿Qué es lo bueno de la espada de Excalibur así modular? Es que como vas a poder cambiar las piezas, cada pieza va a tener un elemento, por ejemplo, de fuego o de rayos o algunas que van a ser básicas, ¿me entiendes? Que no van a tener ningún elemento. Y la variedad te la va a dar también las diferentes habilidades que vamos a desbloquear. Tenemos un árbol de habilidades y un árbol de ejecuciones, que eso es importante en el juego también, porque, por ejemplo, vamos a tener cierta cantidad de habilidades, por ejemplo, 20, 30 habilidades, donde vamos a tener una variedad de animaciones diferentes para enfrentar a esos enemigos. También estarían las ejecuciones, que son un punto importante de darle variedad a esas ejecuciones en todo eso y una vista espectacular de cada combate, ¿me entiendes? Que puedes personalizar cada combate. Por ejemplo, si tú quieres elegir tres ejecuciones para que tu personaje haga aleatoriamente tres tipos de ejecuciones, se va a ver, ¿me entiendes? Esas animaciones espectaculares y violentas para que tú personalices a tu personaje a tu gusto, como si quieres poner las 30 que desbloquees, ¿me entiendes? Van a ser, también van a estar enfocadas como en desbloquear desafíos, ¿me entiendes? Esos que van a ser son desafíos que te permiten desbloquear esas habilidades, ¿me entiendes? Y cosas así. Entiendo que estamos hablando de ejecuciones estilo Mortal Kombat. Ejecuciones, estilo las de God of War, por ejemplo, que sí, estilo Mortal Kombat que te coge y por ejemplo, lo cogiste por la espalda, por ejemplo, como en Dark Souls y le haces un backtack, ¿me entiendes? Algo así. Algo, digamos, más corto que las animaciones de Mortal Kombat, tal vez algo estilo For Honor. Exacto, algo estilo For Honor y encima, bueno que lo cites porque todas esas animaciones van a ser captadas con el traje de captura de movimiento que estamos pronto a comenzar ya con las grabaciones de esas animaciones. Y esas animaciones van a ser, no van a afectar en cuanto a mucho en el gameplay como tal, porque el juego va a seguir siendo difícil, va a seguir siendo épico, ¿me entiendes? Y ese toque especial en esas ejecuciones le va a dar esa... Se me fue de la cabeza de los tíos allí. ¿Cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego? Llevamos un año más o menos, o ocho meses por ahí en lo que estamos como tal en el PlayStation Talent. Pero la idea lleva cocinándose hace como 10 años, ¿me entiendes? Que uno siempre quería soñar, yo siempre estaba soñando con hacer un juego y no sabía cuándo lo iba a poder hacer, ¿me entiendes? No tenía las condiciones, no tenía ni computadora, ni tenía nada y llevaba mucho tiempo haciendo mis anotaciones y cosas y cómo presentar ese videojuego a un lugar donde fuera a pasar a mayores, ¿me entiendes? Donde fuera a tener importancia, ¿me entiendes? Y así fue como encontramos el PlayStation Talent, después de meses de investigación hasta que conocí el evento de PlayStation Talent. ¿Es el primer juego que desarrolláis? Es el primer videojuego que desarrollamos. ¿Y quiénes componéis el equipo de Cero Estudios? ¿Cómo? ¿Quiénes componéis el equipo de Cero Estudios? Componemos, somos seis personas. Rainer, que es el programador. Daniel Hernández, que es el otro programador. Y modelador 3D. Y él en general hace de todo, diseño 3D y hace también programación. Tenemos otro compañero del equipo, que es el que hace los personajes de la historia. Se llama Dimitri, es ruso. Y él trabaja así por encargo, pero forma parte del equipo. Y tenemos otro programador también más, que ese vive también en Cuba. Y está de lleno también haciendo las IAs y todo del videojuego. Y varias personas externas, como los que nos hacen la banda sonora y la actriz de doblaje, que tenemos por ahora, tenemos una actriz de doblaje. Y un chico también que hace las voces de doblaje también. ¿Qué experiencia tenéis cada uno en vuestros sectores dentro del equipo? Por ejemplo, yo soy graduado de artes plásticas. O sea, de artista profesional en artes plásticas. Diseño, pintura y esas cosas. ¿Me entiendes? Eso fue lo que me facilitó, ¿me entiendes? Más o menos hacer algo del arte y esas cosas. Rainer, que es programador, él es programador en general, ¿me entiendes? Y es profesor incluso de la Universidad de La Habana. Bueno, entonces, Daniel también sí estudió la carrera de desarrollo de videojuegos. Y él sí está todavía estudiando. Él paralizó la carrera por el proyecto porque sentía que el proyecto iba a ser muy cosas. Le iba a dar buenos frutos en lo que él estaba estudiando, que es obviamente publicar un videojuego. Y él vio futuro en el videojuego, entonces paralizó la carrera por ahora. Pero él está estudiando eso mismo, desarrollo de videojuegos en una academia aquí en España. Digo, allí en España. ¿Cuál ha sido vuestro recorrido en PlayStation Talent? Desde que entrasteis, no sé cuándo entrasteis, hasta, digamos, los premios que habéis recibido ahora. Al comienzo es como todo concurso, vas presentando lo que tienes y ellos van haciendo eliminatorias y te van diciendo si pasaste esas eliminatorias, ¿me entiendes? Y poco a poco vas subiendo hasta que llegas a los 12 finalistas. Cuando llegan a los 12 finalistas es que le presentan al público esos 12 finalistas, ¿me entiendes? Que son los mejores juegos de ese año, ¿me entiendes? Y así. Y entonces después nos dicen las categorías y todo que vamos a participar y ahí empieza el evento final, ¿me entiendes? ¿Qué ha supuesto para vosotros ganar esos premios? Porque claro, ganar de por sí algún premio de los que presentan PlayStation Talent ya es bastante. Pero no solo habéis ganado uno, sino que habéis ganado dos. Tenéis el mejor juego de la prensa, vaya, y tenéis el GOTY de la octava edición de Talents. ¿Qué ha supuesto para vosotros los premios? Eso es algo, ¿me entiendes? Increíble para nosotros. Nosotros siempre soñamos con ganarlo y sabíamos que podíamos aspirar a ganarlo, pero cuando lo ganas es que te lo crees de verdad, ¿me entiendes? Porque es una oportunidad brutal tener tanto apoyo en cuanto a marketing, o sea, publicidad y todo en general, y sobre todo del premio en metálico, como la computadora y todas esas cosas que te entregan el premio, incluso el espacio físico donde podemos trabajar. Eso es increíble, ¿me entiendes? Más ayuda de todos los especialistas de PlayStation también que nos enseñan incluso hasta cómo se van a hacer los trofeos de PlayStation y cómo se conecta el juego con todo lo que tienes que integrar y así, ¿me entiendes? Entonces, es increíble, ¿me entiendes? La oportunidad de estar tan cerca de esa compañía, que es la compañía con la que yo crecí y como la que han crecido mucha gente jugando esos videojuegos, ¿me entiendes? Y que nos den esa oportunidad a equipos tan pequeños es algo descomunal, ¿me entiendes? Para nosotros es brutal, ¿me entiendes? Es una cosa increíble. Teniendo en cuenta que me has dicho que lleváis desarrollándolo aproximadamente ocho meses, un año, y teniendo en cuenta también que me has dicho que, digamos, sois de bastantes puntos diferentes del mundo, entiendo que el tema de las videoconferencias y demás que otros equipos pueden haber tenido por coronavirus no las habéis sufrido, aparte de que lo empezasteis más o menos teniendo en cuenta los periodos en ese plazo. Pero, ¿qué obstáculos, aparte de ese, habéis encontrado en el desarrollo del videojuego? Bueno, como tal, siempre empezamos trabajando así desde casa. Incluso muchos de los integrantes del equipo no nos conocemos personalmente. Y hemos tenido una química brutal porque, aunque no nos conozcamos personalmente, hemos trabajado súper conectados, ¿me entiendes? En el equipo. Limitaciones, presupuesto, ¿me entiendes? Porque somos muy pequeños, ¿me entiendes? Entonces, todos estamos trabajando en el equipo, pero tenemos que vivir de algo, ¿me entiendes? Entonces, yo voy trabajando y pagándolas al mismo tiempo a todos los integrantes del equipo también. ¿Qué tenéis pensado con el videojuego de cara a futuro? Respecto al desarrollo, lanzamiento y demás. Seguir trabajando durante estos 10 meses que nos dan, 10 meses, un año, algo así nos dan para trabajar. Queremos terminar con empezar a grabar las animaciones con la captura de movimiento, porque eso le va a dar un toque espectacular al juego y le va a dar esa terminación más profesional, ¿me entiendes? Cuando, en cuanto a animaciones, de cinemáticas, gameplay del personaje, gameplay de los enemigos y todo en general. Eso nos va a dar un toque especial. Y nada, seguir trabajando, que es lo que queremos. Entonces, todos los integrantes del equipo ahora mismo están con ese shock de adrenalina, ¿me entiendes? También, que están todo el mundo inspirado y full con el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, ahora mismo no hay nada imposible para el equipo. Todo el mundo está súper conectado, súper ansioso por seguir trabajando. Y ahora mismo, nada de lo que estamos planificando les parece imposible. Nada más por ese premio que ganamos y por la oportunidad que estamos enfrentando, ¿me entiendes? Ahora mismo, cualquier cosa que les he propuesto al equipo les ha parecido increíble. Incluso ellos también, proponiéndonos nuevas ideas y mejoras para el videojuego. Que a veces hasta uno se limita un poco porque sabemos que somos pequeños. Y ellos mismos nos dicen, mira, vamos a hacer esto. Que creo que es una gran idea y vamos a meterle fuerte. En cuanto a producción, en cuanto a diseño y todo. ¿Hay algo que tengas pensado de cara a futuro? ¿Que tengas ahí como la pollita clavada de querer hacer con el videojuego? ¿O un poco más a futuro incluso? Sí, como tal tenemos planificado. Son tres libros que tenemos planificados. Obviamente, los tres libros no podemos incluir en un solo videojuego. Tenemos pensado hacer una saga que incluya más o menos tres videojuegos. Después de esos tres videojuegos pasa algo muy brutal en el juego. Que nos permite pasar a otras mitologías y otras historias. Que no se puede contar todavía, pero bueno. Conexión es un trino de los 612, entiendo que tenéis pensado. Sí, exacto. Para poder tener, seguir trabajando con esa idea, pero con la idea de Excalibur y esas cosas, pero teniendo otras posibilidades de diseño, de mitología y esas cosas que nos puede servir mucho. Algo estilo Assassin's Creed, por ejemplo. No sé si se puede decir así. Bueno, para ir terminando, ahora te dejo a ti Veda Libre. En cosa de un minuto así, tu minuto de oro, vende tu juego al público. Bueno, queremos que la gente espere mucho del videojuego Dark Life Excalibur, que va a estar inspirado en la saga Dark Souls y en la saga del Dios de la Guerra. Que esperemos que esperen algo increíble de este videojuego, ¿me entiendes? En cuanto a gameplay, en cuanto a animaciones y lo que se puede esperar de la nueva historia de Excalibur. Que es la espada más legendaria de todos los tiempos y espero que les encanten los personajes tan oscuros y brutales que tenemos preparados para que se desarrollen en este videojuego. Pues para terminar, recordamos a los oyentes, Dark Life Excalibur disponible próximamente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, César, y enhorabuena a todo el equipo por los premios. Muchas gracias, hermano, y es un gusto y un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias. Gracias.